Bien, doctores, y vamos a terminar con este tema novedoso que les he realizado, que es el de tumores oculares y tumores también intraoculares. Entonces acá básicamente es un algoritmo para que recuerden cuáles son estos tumores. Dentro de los tumores oculares orbitarios tenemos los benignos orbitarios, estamos hablando de la parte externa, órbita. Tenemos por ejemplo en los niños el más frecuente de los benignos orbitarios, benignos orbitarios, el hemangioma capilar. Ese es el benigno orbitario más frecuente en los niños, porque en los adultos se llama hemangioma cavernoso. Es diferente. Entonces si te preguntan ahí, tumor orbitario benigno más frecuente en niños, hemangioma capilar. Nebus, ahí está su nebus. Y en los adultos el hemangioma cavernoso. Pero cuando ya hablamos de los malignos tenemos que pensar en este, que es el más frecuente en adultos, el rhabdomiosarcoma. Rhabdomiosarcoma, tumor orbitario maligno, ¿correcto? Maligno. También tenemos los neurofibromas, ¿ya? Donde debes acordarte de este síndrome, ¿no? O esta enfermedad de von Rickenhausen, donde hay neurofibromas, donde hay las manchas café con leche, acuérdate. O los nódulos de Lich también que se presentan en la córnea. ¿No? En iris, perdón. Nódulos de Lich en iris. Entonces los nódulos de Lich en iris, los neurofibromas, la mancha café con leche, te debe hacer recordar de esta patología, ¿ya? Que está dentro también de los tumores orbitarios. Pero definitivamente doctores, cuando nos hablen de los tumores orbitarios más frecuentes, son por metástasis, ¿ya? Es por metástasis. Es como, el ojo es finalmente como el cerebro, ¿no? Cuando has visto neoplasias, ¿no? En el cerebro, ¿cuál es la neoplasia maligna más frecuente en el cerebro? Las metástasis, ¿no? Porque los primarios son menos frecuentes. Entonces acá en los tumores orbitarios pasa lo mismo. Lo más frecuente son metástasis. ¿En adulto, de dónde? Cáncer de mama, pulmón, próstata, melanoma. Y en los niños, característicamente, ¿de dónde viene un tumor metastásico a órbita? De los neuroblastomas. Neuroblastomas, ¿ya? Acuérdense, por favor. Y luego tenemos los tumores intraorbitarios o intraoculares, ¿correcto? Y acá quiero hacerles recordar de dos. En el niño, el más frecuente de los tumores intraoculares, intraorbitarios, el retinoblastoma. En los adultos está el melanoma de coroides, ¿ya? El retinoblastoma es un defecto genético en el cromosoma 13, acuérdate, cromosoma 13, hay un defecto ahí, ¿no? Que va a generar proliferación de las neuronas bipolares generando este tumor maligno intraocular de los niños que es el retinoblastoma. Cuando te pregunten un caso clínico del retinoblastoma, acuérdate de la leucocoria, ¿ya? La leucocoria. Pero doctor, usted me dijo leucocoria, catarata congénita. Sí, un niñito con pupila blanca, lo primero que debes descartar es catarata congénita. Pero si te dicen que esa leucocoria va con estrabismo, va con proptosis, eso ya no es una catarata, ¿ya? Cuando la leucocoria se combina con estrabismo, con proptosis, pensar en el tumor intraocular más frecuente de los niños que es el retinoblastoma, ¿ya? El retinoblastoma. Muy bien. A nivel histopatológico, algo que se presenta es las famosas, ¿no? En la histología de las neuronas bipolares, las rosetas de Flexner, ¿ya? Característico en el retinoblastoma. Y en los adultos tenemos el melanoma de coroides como tumor intraocular más frecuente, ¿ya? En los adultos, ¿no? Ahora, nuevamente, recordar que los tumores intraoculares más frecuentes en los adultos son por metástasis, por metástasis. Recuerden que la coroides es la zona vascularizada, ¿no? Entonces, la metástasis típicamente llega sin ningún problema, ¿ya? Afecta el campo visual, definitivamente, el melanoma de coroides da desprendimiento de retina de tipo exudativo, ojo, ceroso. Es un tumor sobre elevado, pigmentado, que lo vamos a ver muy bien en el fondo de ojo. Ahí lo estamos viendo, ¿no? Es un melanoma, pues, ¿no? De un pigmento, pero a nivel de la coroides, que es la capa media del globo ocular, ¿ya? El fondo de ojo nos va a dar esa masa subretiniana de color marrón oscuro, ¿no? Adorado palio, ¿ya? Muy bien. Entonces, ahí tienen los tumores, ¿no? Más representativos, ¿ya? A nivel de la órbita y a nivel intraocular, ¿ya? Acuérdate, en la órbita lo más frecuente son metástasis, ¿ya? Pero si te hablan de primarios, en el niñito, benigno, hemangioma capilar, en el adulto, hemangioma cavernoso. Y lo maligno, rabdomiosarcoma. Diferente cuando te digan intraorbitario o intraocular, ahí es diferente, porque el más frecuente en niños, retinoblastoma, y en el adulto, melanoma de coroides, de los primarios. Pero también, si te dicen de los intraorbitarios más frecuentes, los más frecuentes son metástasis también, ¿ya?